Balboa Bank & Trust, conquistando el futuro desde un presente sólido. Siempre a qué hora bañarse es todo un tema, ¿no? Cuando estoy en la selva uno tiene que mantener la higiene más, preocuparse de la higiene más que cuando estás en la ciudad. Mucha gente no piensa eso, ¿no? Dice, bueno, me voy a ir a bañar al río y me llevo mi barra de jabón X. Yo no me meto con toda la ropa en el agua, pero la mayoría de la gente, o sea, deja la mochila y te metes totalmente vestido, con botas, zapatos, porque igual tú estás mojado todo el tiempo. Tú solamente llevas la ropa que llevas puesta durante todos los días, y nosotros no nos cambiamos de ropa. Cuando tienes ganas de ir al servicio, pues te metes al monte, sacas tu machete, abres un hueco ahí, y ahí haces lo que tienes que hacer y lo tapas. Valvoa Bank & Trust, conquistando el futuro desde un presente sólido.